Llueve, llueve, es mayo y todavía llueve en Guayaquil, pero todo es la culpa del niño. Por eso el alcalde se puso las pilas de una y lideró la primera sesión de COE por la alerta amarilla ante la posible llegada del fenómeno del niño y se anunció la instalación de mesas técnicas de trabajo y la sala situacional. Para analizar en tiempo real, boletines informativos con la gente de la Corporación Ciudadana de Seguridad, el INAMI, Gestión de Riesgos, Institutos Técnicos, para que entre todos esos cerebros hagan un plan de acción para que no nos agarre de imprevisto y Guayaquil esté preparada para este fenómeno. Bien por la alcaldía ciudadana, más vale prevenir que lamentar. Y ojo, tú también puedes colaborar, enfunda bien tu basura, limpia bien tus sumideros y barre tu calle. Pilas ahí.